El día de hoy les quiero compartir una reflexión de algo que leí hace poco en un libro, que me hizo mucho sentido en lo que yo he venido haciendo en los últimos años. Lo anterior porque continuamente hay muchachos que me dicen que les gusta mucho lo que yo hago o lo que nosotros hacemos aquí en el rancho y que les gustaría dedicar su vida a todo este mundo. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que ven en las historias, lo que ven en los reels, pues es una partecita, la parte bonita de todo lo que hay atrás. La profesión de quien nos dedicamos al oficio ecuestre es muy romántica, pero tiene muchas implicaciones. Y aquí les quiero compartir algo que en ese libro dice que son los cinco activos que tenemos todas las personas, los activos del ser humano. Y quiero empezar por el primero. El recurso más valioso que todos tenemos se llama tiempo. Y hay que aprovecharlo al máximo. Cuando somos jóvenes no nos damos cuenta y desperdiciamos ese tiempo haciendo cosas que no agregan valor a nuestra vida. Pero cuando empiezan a caer los años, tú dices, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? Y ahora sí quieres dedicar la mayor parte del tiempo a hacer cosas de provecho. Entonces el recurso que todos tenemos y que no podemos comprarlo, no podemos adquirirlo, es el tiempo. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. El activo número dos se llama talento original. El talento original todos lo tenemos. ¿Cuál es? Algunos lo tenemos claro, algunos no. Si no lo tienes claro, tienes que descubrirlo. A mí me sucedió que aunque yo sabía que me gustaban los caballos, dentro de los caballos yo quería dedicarme a una cosa, pero no había talento. Mi talento estaba en otra, dentro del mismo mundo ecuestre. Entonces es bien importante encontrarlo temprano, porque como les comentaba anteriormente, el tiempo es limitado. El tercer activo del ser humano se llama concentración. Una vez que ya encontraste ese talento original que todos tenemos, hay que concentrarnos, aplicarnos, a hacerlo crecer, a pulirlo para llevarlo a un nivel profesional, a un nivel artístico, a un nivel donde puedas ser admirado, donde te sales del común. Y eso requiere mucha concentración. El cuarto activo, que es sumamente importante, tiene que ver con la energía, con el ejercicio físico que nosotros tenemos o que hay que estar preparados para ese talento original. Para mí en mi caso, no me gusta, no me apasiona correr, pero sé que el ejercicio me da esa energía, esos reflejos o esa condición física que yo necesito para desarrollar mi talento original. Eso me da seguridad y me hace complemento a esa actividad. Finalmente, el quinto elemento, y tal vez sea el más importante, el que le dé razón de ser a los anteriores, se llama fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad para levantarme todos los días a una hora donde yo pueda planear mi día. Fuerza de voluntad para que a veces haciendo frío, yo pueda salir a correr, hacer el ejercicio que tengo programado. Fuerza de voluntad para cumplir un régimen alimenticio. Fuerza de voluntad la pongo a prueba todos los días en cada actividad que hago. Pues no sé si sabían, se necesitan 66 días para las actividades volver las costumbres y las costumbres volver las hábitos. Entonces, la fuerza de voluntad es la que permite para que uno pase de ser una simple persona y te conviertas en un virtuoso. Saludos. 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 Saludos.